Vanessa, qué rico que estés acá con nosotros en este espacio, que yo sé que querés mucho. Así es, y sobre todo este teatro me trae muy buenos recuerdos. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo te va con el ajedrez? Más bien malita. Sí, y cuando te toques coger, ¿qué color te gusta? Me doy por este. Bueno, y vas a tomar el rey negro. Sí, exactamente. Bueno, entonces yo voy a coger el peón blanco. Vamos, tómala. Bienvenida en tablas, Vanessa. Vanessa Márquez. En tablas es un término que a mí me parece muy interesante porque es cuando una partida de ajedrez queda empatada. Y esta composición, un peón y un rey siempre van a ser como una figura bien interesante. Este precisamente se mueve como el peón, igualito, solo que tiene toda la capacidad y es un rey negro. Ajá. Bueno, yo soy periodista de la Universidad de Antioquia, mis padres son del Chocó, mi mamá y mi papá es de Santa Marta. Entonces desde muy pequeña ellos inculcaron en mí esa cultura afro, aunque yo nací acá en Medellín y muchas veces cuando uno nace en otra región no tiene como ese acercamiento tan directo. Entonces, ellos desde que yo estaba pequeña sí me lo inculcaron, desde la música, desde la gastronomía, desde los lugares que visitábamos. Ahora, son los dos litorales, o sea, tú tienes todas... Yo tengo las dos costas. Todas las dos costas en tu... Bueno, ya estamos hablando de ritmos, de cocina, de calor, de cantos, de baile. Y una cantidad de cosas impresionantes. Maravilloso. Yo me acuerdo en algún momento, porque trabajamos juntos, yo traje este catálogo de México, fue de una exposición que hablaba precisamente, se llama La teoría del color, y hablaba de la condición racial, del tema del racismo, y al interior hay una obra de Juan Carlos Romero, que es esta, que la vemos allá también, y dice así, ahora todos somos negros, todos los ciudadanos de aquí en adelante serán conocidos por la denominación genérica de negros. Este es el artículo 14 de la Constitución haitiana de 1805. Un hito, de alguna manera también, habrá que decirlo en la historiografía latinoamericana y antillana y del Caribe, porque esta comorca se independiza hacia este tiempo, y bueno, y su primer presidente, Jan Jack de Salín, fue esclavo. Sí, africano, africano, y son los primeros que dicen, bueno, nosotros nos autodeterminamos, y nos autodeterminamos como una comunidad negra, libre en América, o en las Américas. ¿Cuál es la confrontación que se hace entre la palabra negro y afro? Exacto. ¿Cuál es ese punto que ustedes, los que trabajan por la reivindicación y el reconocimiento de plenos derechos, tienen? Bueno, la carga significativa de la palabra negro y de la palabra afrocolombiano es muy política, entonces nos encontramos como con dos grupos segregados, los que sí aceptan el término negro y los que no. Los que no aceptan ese término negro, lo hacen desde una condición histórica, y es que cuando nos trajeron a nuestros ancestros africanos en condición de esclavos, eran llamados con la palabra negro, y esa palabra significaba que ese ser no tenía alma, que no tenía vida, que era un objeto, y cuando esa persona no tiene alma, entonces se le puede ultrajar, se le puede maltratar, como se hacía en esa época de la esclavitud. Entonces, por eso, ese significado de la palabra negro tiene una carga política e histórica muy fuerte, y por eso algunos grupos decidimos, porque me incluyo también ahí, por ejemplo, a mí no me gusta que me llamen negra, y es sobre todo como por esa historia. Entonces, es la reivindicación del afro. Exacto. Adicionalmente, nos encontramos con que actualmente en la sociedad la palabra negro sigue teniendo unas cargas negativas, entonces cuando nos referimos a ciertas cosas que van como en contra de nuestra idiosincrasia o de nuestras creencias, las personas hacen alusión a la palabra negro de manera despectiva. Exacto. Sí, como tuve un día negro, por ejemplo, haciendo el sol. Exacto. Trabajé como negro. Trabajé como negro. Exacto, que son como frases por las que hemos luchado para que se eliminen del lenguaje cotidiano. Bueno, hemos luchado. Cuando decís hemos luchado, hay un grupo, y diría que hay grupos. ¿Cuál es la agenda política que tiene hoy esa bandera de reivindicación o esa lucha en Colombia? ¿Cuándo empieza? ¿Quiénes son los que están más activos en Bogotá? ¿Quién está en el Pacífico? ¿Cómo funciona? ¿Hay una red? Bueno, es importante destacar el trabajo de las organizaciones. Eso viene incluso desde la ancestralidad también, que necesitamos organizarnos en grupo para lograr como unos objetivos y cosas muy claves para la reivindicación. Entonces, a partir de los colectivos y de las organizaciones, incluso en las universidades, donde también vemos personas afrodescendientes organizadas, se busca incorporar en esas agendas políticas y también se buscan esos espacios de participación política. Entonces, acá en Medellín nos encontramos con Afrodea, nos encontramos con los colectivos de la Universidad Nacional, lo mismo pasa en Bogotá. Algunos líderes afro, que son políticos, que están en el Senado, en la Cámara, se supone que también hacen un trabajo por la reivindicación. Bueno, dicen, se supone, habrá formas para hacer eso. Esta palabra, yo no sé si está bien escrita, cuadro, es un vocablo que tiene que ver con la cuadrilla. Y alguna vez estuve en San Basilio de Palenque y los chicos crecen en una cuadrilla. Es decir, ellos mismos, oye cuadro, esa expresión costeña del Caribe tiene que ver con ese vocablo palenquero, el cuadro, el grupo humano, ese que es mi hermano independientemente de que sea hijo de mi misma madre. De la misma sangre. Exactamente. Hay una noción demasiado arraigada que tiene que ver con la tradición y el hecho de que nosotros estemos juntos. Ahorita vamos a seguir hablando de eso, Vanessa. Estoy muy contento de que estés acá con nosotros. Muchas gracias. Bueno, aquí estamos entrando al espacio vital donde te mueves como pez en el agua y es a tu gran proyecto de vida, a Vive Afro. Es una revista digital, es un magazine, tiene una cantidad de consumo y de adeptos y hay todo un movimiento social alrededor de eso. ¿Cuándo empezaste a trabajar esta idea? Bueno, la idea comenzó en las aulas de clase precisamente en el 2012, tuve la idea de crear esta revista precisamente porque me encontraba con historias y con eventos en la ciudad que no estaban siendo registrados por los medios de comunicación. Luego en el 2014 decido crear un grupo de trabajo y amigos que habían conocido el proyecto y me habían manifestado el interés de participar en él, se unen a esta causa. Entonces desde el 2014 está el grupo constituido. ¿Cuántos son? Somos 12 personas. Esa es la comunidad base, ¿no? Sí, exacto. Pero ahora tenemos también Semillero. Entonces tenemos los 12 profesionales en áreas de comunicación audiovisual, periodismo, diseño gráfico y fotografía. Y el Semillero está integrado por estudiantes de artes plásticas de acá de la universidad, estudiantes de comunicación social, periodismo y de ciencias sociales y humanas, como la antropología. Bueno, y es una cantidad de juventud maravillosa que se desborda por todos los lados. Ahí me gustaría llamar a colación algo muy importante. Tú eres una mujer muy bella, tienes una hermana muy linda, tienes una hija, tu madre es un motor de inspiración. Obviamente yo sé también que tu padre es una persona muy importante en tu vida, pero la mujer afro es casi que un motor, una plataforma que ha sostenido la dignidad de un grupo humano por mucho tiempo. Y lo vemos así tanto en la costa pacífica como en la costa atlántica y donde están los distintos grupos humanos afrocolombianos en Colombia. ¿Cuál es el papel de la mujer afro en el desarrollo de la paz que estamos en este momento tratando de tener? Como tú lo dices, la mujer en sí es el pilar, es un pilar fundamental. Y yo pienso que la mujer afro está caracterizada como por ese sentimiento de lucha, por ese sentimiento de querer salir adelante y además ayudar a su misma comunidad. Entonces, por ejemplo, desde el caso de mi mamá, siempre también tuve ese ejemplo de luchar por lo que se quiere y de salir adelante. Mi mamá es signo libra, entonces ella significa la balanza, ella es una persona muy justa, que siempre va como en busca de la equidad social. Entonces, creo que la mujer es ese pilar fundamental que nos ayuda como a entender la vida de otra manera. Adicional, en la historia que no nos han contado, las mujeres afro han tenido una participación importante desde la historia y desde la independencia de Colombia. Entonces, han habido mujeres que desde su lucha también han aportado a la construcción de este país y a cosas como la independencia de Colombia. Cuando decimos Afrocolombia, estamos acudiendo realmente a una territorialidad, a un espacio, las comunidades son muy distintas y diversas. Una cosa es hablar de San Basilio de Palenque, otra cosa es hablar de las negritudes en las islas, en el Pacífico, cuando hay una conexión con raizales, qué pasa con la lengua creol. Es decir, es una multiplicidad, volvemos a sobre la complejidad de Colombia, somos muchas naciones dentro de una nación. En tu vida se funden dos raíces, la que viene del Pacífico y la que viene del Atlántico. Tu padre es Atlántico, tu mamá es Pacífica y de ahí hay un crisol maravilloso que se vuelve un fogón, se vuelve una proliferación de sentimientos. Esto creo yo que explica un poco el por qué eres una líder o una lideresa, o en términos de género, sobre las motivaciones Afro. ¿Tiene algo que ver eso? ¿O que acabo de decirte? Sí, total. Tiene muchísimo que ver porque incluso desde que estoy en este mundo de lo Afro, o sea, cuando yo llegué a la universidad yo ni siquiera sabía que era Afrocolombiana. Ese fue un descubrimiento que yo empecé a hacer a partir de las personas con las que me empecé a relacionar, a partir de los libros que empecé a leer, a partir del descubrimiento de toda esa historia. Yo no tenía claro el significado de mi piel, no aceptaba mi cabello, por siete años lo alicé, entonces empecé a comprender esos significados. ¿Y te relacionaste con este elemento, por ejemplo? Sí, total. Es una peineta Afro. Esa es una de las peinillas que ya utilizo desde que tengo mi cabello natural. Sí, además que no es solo una peinilla, también es como un suplemento decorativo, los chicos se la ponen, se la dejan. Exacto, fue muy famosa como en los años 80, creo, que las personas utilizaban esos afros grandísimos y lo utilizaban como decoración también en su cabello. Sí. Entonces, en este descubrir también me he dado cuenta de que somos totalmente múltiples a la hora de hablar de afrocolombianidad, no podemos hablar de unas solas características, sino que desde la costa pacífica, como tú lo decías, desde el Pacífico hay multiplicidad de culturas y de herramientas también para demostrar esa idiosincrasia. A mí me llama mucho la atención que incluso, por lo que acabas de decir, al interior de los grupos afro hay rivalidad, o sea, me ha tocado ver cómo hay segregación incluso dentro de esos mismos grupos, hay unos que se autodeterminan afros puros, los que son mezclados o no son recibidos, es decir, hay como un tira y afloje muy fuerte en términos de reivindicación, eso hace parte del trabajo que ustedes hacen. Yo me puse a investigar y había un artículo muy lindo en la revista que era sobre Kara Walker, que es una mujer afroamericana que trabaja en blanco y negro precisamente siempre haciendo hincapié sobre la segregación, la división y están estas como siluetas, por ejemplo, allí vemos a un hombre afro que va a tener a una chica detrás que le va a dar cuerda, como haciendo alusión hacia el trabajo, a los abusos. Si vemos la siguiente imagen, nos damos cuenta que hay unas tipificaciones bien interesantes en relación con las tareas, los trabajos, el abuso también, y es una artista muy reconocida a nivel mundial por esa lucha. Esta idea de la que venimos, de la segregación interna en el grupo, ¿qué tan normal es? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la entiendes? Bueno, yo creo que no solamente es desde los grupos afro, yo creo que la segregación se vive dentro de todos los grupos sociales, digámoslo así, es una lucha constante, por lo menos desde el caso de la revista Vive Afro, nosotros lo que aplicamos es que no solamente nuestros lectores son afros, también hay personas mestizas, blancas, que nos leen y nuestra idea es de pedagogía también, porque desde el desconocimiento es que uno rechaza, ejerce el racismo o la discriminación. Entonces, desde los contenidos que nosotros publicamos y que nosotros le llegamos al público, queremos que las personas que no están inmersas en esta cultura empiecen a conocer y empiecen a entender el valor y el significado que significa para nosotros. Tienes toda la razón, Vanessa. Pasa en todos los grupos humanos este planteamiento. Ahora vimos un artista, Cara Walker, la saqué de Vive Afro, de la revista, esta es una de sus imágenes. ¿Cómo llega Cara Walker allí? Hay una chica que es reportera, le interesas ahora, ¿cómo funciona un poco la revista? Sí, realmente desde el semillero, como te decía ahorita, hay dos chicas que trabajan artes plásticas, que son estudiantes de artes plásticas y han estado muy interesadas en descubrir desde el arte cómo se manifiesta esta cultura y todos los temas afro. Entonces, en su exploración, en su búsqueda, ella se encontró con esta artista y nos propuso crear un artículo en conmemoración a ella, por decirlo así. Entonces, de ahí tenemos la historia de ella. Yo incluso no la conocía. Bueno, hay muchos artistas en Colombia, en todos los géneros, en la literatura, tendríamos unos grandes desarrollos de las letras, en la plástica, en la música, sobre todo algo que a mí me parece muy importante y lo que tú también tienes que ver es en el cuerpo y en la danza. Uno no podría pensar en una cultura afrocolombiana sin pensar en el cuerpo y el movimiento. Tu esposo es bailarín. Tú también bailaste en algún momento. ¿Cómo todas esas multiplicidades de ámbitos de la cultura afro se incorporan a la vida social en Colombia? Bueno, yo creo que hay cosas que se dan como muy natural. Entonces, nos encontramos con espacios que han sido también creados para darle ese significado al cuerpo, a la danza, a la pintura. Entonces, en la ciudad, por ejemplo, nos encontramos con espacios vitales para el desarrollo de estas manifestaciones. Entonces, tenemos una casa afro que va en relación al desarrollo de esos grupos. Bueno, y cuando decimos tenemos, ¿es vive afro? No, cuando digo tenemos es en Medellín. Ahí está en primera plana este personaje que es un gran bailarín. Él es bailarín de danza afrocontemporánea, de folclor. Hace parte de un colectivo. Él se llama? Luis Armando, que es mi esposo. Hace parte de un colectivo que se llama Wangari Danza Afrocontemporánea, que ellos trabajan esa raíz de África, trabaja desde el cuerpo y esos significados de la historia a través de la danza. Entonces, el trabajo es muy bonito. También trabaja la parte de folclor del Atlántico. Sí. Es un trabajo pues muy valioso y que siempre lo admiro mucho por eso. Bueno, revisando la página me di cuenta que había un segmento que se llamaba Consejos o Afro, ¿cómo era? Ah, bueno, Afroconciencia. Afroconciencia. Y me pareció muy interesante ver algo que me pareció como, wow, hay una regulación y era como una campaña para bajarle el volumen a los radios. Es decir, bueno, procesos de educación, cómo estamos viviendo en sociedad, obviamente un reconocimiento a que nos gusta la música duro. Pero, ¿cómo llegan ustedes también a proponer esos espacios de conciencia afro? Bueno, esto surge por una iniciativa de la Alcaldía de Medellín de hacer una propuesta que vaya en pro de que las personas conozcan como esos códigos de policía. Entonces, nosotros de manera muy creativa dijimos, bueno, ¿cómo vamos a hacer esa campaña que sea diferente y que tenga nuestro sello? Entonces, decidimos crear este personaje Afroconciencia que es una mujer chocuana de 18 años que vive en la ciudad, pero que tiene ese sentido crítico por la vida. Entonces, ella nos trae ciertas recomendaciones, ciertos tips para que vivamos la vida en convivencia sin importar el color de la piel, que en realidad eso es lo que nosotros pretendemos. ¡Qué maravilla! Vanesa, ser gestor cultural es algo muy complejo y es complejo precisamente porque hay que deponer mucho los intereses personales. Es decir, casi que el gestor cultural está detrás de bambalinas, está allá atrás viendo que todo funcione. En el caso tuyo, tomaste una decisión, tú trabajabas en Extensión Cultural en la Universidad de Antioquia y dijiste en algún momento, bueno, ya nació mi hija, me voy a poner en función de esto. ¿Cómo se asume ese trabajo de ser gestora cultural? Y vale la pena dejar tus proyectos personales como comunicadora para entrar allá, aunque yo sé que Vive Afro es tu proyecto personal. Exacto. Pero ser gestora y deponer tus intereses personales y tu ego en función de una comunidad. Es difícil. Yo me he encontrado con situaciones supremamente complicadas que hasta he tenido ganas de tirar la toalla. Por ejemplo, ¿qué te ha sucedido? Por ejemplo, cuando hemos tenido algunas dificultades económicas, que uno a veces tiene muchas ideas, que quiere adelantar proyectos, que quiere hacer cosas, pero no hay el dinero para hacerlo. Que tocamos puertas y que la gente no le interesa o nos dice que no. Entonces nos hemos encontrado mucho con estas situaciones, pero ahí es cuando yo digo que tenemos que demostrar que somos buenos para lograr como esos objetivos. Entonces a medida que vamos creciendo, ya la gente pone los ojos en nosotros. Ya la gente nos tiene de referencia y así hemos podido también conseguir cosas para seguir haciendo este trabajo. Entonces la labor de ser gestora es muy apasionante. Yo amo lo que hago. Desde que me levanto hasta que me acuesto estoy pensando en revista de Vive Afro y se me ocurren una cantidad de ideas. Pero también tengo esa capacidad de depurar y de decir, bueno, estas son las prioridades y vamos a hacer esto. Yo soy una persona que me enfoco en lo que quiero y que soy capaz de alcanzar lo que me propongo. Eso era lo que queríamos hoy conocer, la historia de Vanessa Márquez a través de su acción, cómo se conoce la vida de los gestores culturales. Vanessa, yo estoy muy contento de haberme enfrentado a ese rey negro, siendo un peón blanco, porque me declaro un admirador absoluto de la vida afro en toda su condición, de la cocina, de las danzas, del cuerpo, de todas las manifestaciones. Quedamos en tablas. Eso quiere decir que tenemos que volver a hablar y agradezco infinitamente que hayas estado acá. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias. 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 Gracias.